Oye la filosofía de un viejo refrán Vísteme despacio que quiero llegar Porque al que madrugar Dios le ayudará Se cerró una puerta, otra se ha de abrir El que tiene ansias no puede dormir Refrán sobre refrán, canción sobre refrán Diciembre caminar, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán, ale, 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 ale Diciembre la verdad Aunque la verdad nos pueda No le pidas nada a quien te pidió Ni le sirvas nada a quien te sirvió Fue tanto a la fuente el cantar o aquel Que una de las veces tuvo que romper Refrán sobre refrán, canción sobre refrán Y siempre caminar, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán, canción sobre refrán Agua que no me vas, déjala correr Y el que tenga tienda, la debí atender En el perro, en el perro flaco, toda su razón Cuando Dios lo quiere Llueve, llueve hasta con sol Refrán sobre refrán, canción sobre refrán Y siempre caminar, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán, canción sobre refrán Y siempre caminar, aunque no dejemos huella Y siempre caminar, aunque no dejemos huella Yo quiero que recuerdes Mi filosofía Llamar a mano Llamar a mano Llamar a mano